Hola, hoy vamos a ver cómo crear un acceso directo que nos lleve a las opciones de energía. El procedimiento es el siguiente. Clic derecho de ratón donde quieras tu acceso directo. Luego señala nuevo y clic en acceso directo. Aquí tienes que pegar la ruta que encontrarás en la descripción del vídeo. Dale a siguiente. Pon el nombre que te apetezca para el acceso directo. Ya lo puedes ver. Con doble clic accedemos directamente a donde podemos elegir o personalizar un plan de energía. Si cambias mucho entre planes de energía este acceso directo te vendrá como anillo al dedo. Muchas gracias por la visita y buen día. Chao.